¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sama y bueno, en esta ocasión les traigo otra reseña manga de un título súper popular en México. Tal vez no tanto como Dragon Ball, pero yo creo que es el siguiente. El de abajito, el del siguiente escalón, es este Saint Seiya, o como todo mundo lo conocimos en su momento, Los Caballeros del Zodiaco, que bueno, en esta ocasión Panini nos lo presenta en esta hermosísima edición que vamos a ver en este momento. Pueden checar. Esto ya les mostré en los tomos, por ejemplo, en un en vivo que hice hace unos días, pero bueno, vamos a checarlo, como pueden ver, es una portada brillante. Aquí con esta ilustración de Seiya. Bueno, aquí el título Saint Seiya, el autor que es Masami Kurumada, volumen 1, el logo de Panini aquí abajo y por ejemplo aquí en medio vienen unas letritas que también vienen en la parte de atrás, que me explicaron que era griego por lo visto. Entonces pues ahí está, y este es el logo de Athena. Entonces pues ahí está. Una portada muy sencilla, pero está muy bonita. De hecho estuve revisando las siguientes portadas y por ejemplo están intercaladas. Está una donde sale uno de los protagonistas y una donde salen todos. Y luego la siguiente es otra vez así. Una donde sale uno de los protas y una donde salen todos. Están muy bonitas. Donde salen todos están muy muy bonitas. Entonces pues ahí se los dejo. Igual en el lomo, igual Panini, se ensella el volumen, este es Pegaso y Masami Kurumada. En la parte de atrás, pues bueno, sinopsis trae esto en griego o algo así. Igual volumen 1, el Pegaso, se ensella. Y en la parte de arriba, bueno, está el código de barras, que es para mayores de 13 años, tenemos el logo de Panini y tiene un costo de $139 pesos, que creo yo que está bastante, bastante bien. Entonces bueno, ya que lo abrimos, bueno, primero notamos, como pueden ver, que trae sobrecubierta. No tiene, no tiene nada, pero está muy bien. Voy a checar. Ahí está. Está bastante bien. Es de un papel, eh, gruesecito. No muy grueso, pero creo yo que está muy bien. No está como para que se rompa o algo así tan fácil. Entonces me gustó mucho. Y bueno, ya aquí, ya que lo podemos abrir, pues bueno, tiene este acabado. No sé por qué, suena igual y muy tonto, pero me gustó mucho que tuviera este acabado de otro color. Y pues ya que lo abrimos aquí, podemos ver que tiene este, este póster, donde salen nuestros protagonistas. Seiya, Andrómeda, Dragón y este Fénix y Cisne. Ahí con sus poderes cada uno. Como pueden notar, están en, digamos que en japonés es el original. Y abajo está el, cómo nosotros lo conocemos en México. Bueno, por lo menos todos los que... Bueno, este no, no... Bueno, ni sé, eh. Ni sé si así se llamaba. Pero bueno, ahí está. Tiene abajito. Tengo entendido que esa fue una petición de traducción. Entonces, pues, está, está bien. Está padre que le hayan puesto entre paréntesis como el cómo nosotros lo conocemos. Entonces, bueno, está este póster y esta hoja de aquí. En la parte de atrás viene el índice. Y por ejemplo, en las hojas a color que siguen, es la misma técnica que utilizaron con el de Zelda. Que, por ejemplo, son las mismas hojas, las de adentro y estas en color. Pero pues eso no están a color precisamente. Pueden checar. Solo estas primeras manejan diferentes, o sea, varios colores. Después de estas manejan este estilo. Este tipo de ilustraciones, bueno, no de ilustraciones, de técnica. Se utilizaba mucho en esta época. Como para... No sé exactamente por qué lo hacían. Pero está muy interesante. Es esto de que fueran todo con estos toques naranja. Entonces, se veían muy bonitas. Honestamente, resalta bastante en muchas cosas. Que, digamos que en blanco y negro, luego se ven muy padres. El uso de estos, de las tonalidades de grises y esas cosas. Se ven muy bonitos. Pero este tipo, no sé, como que le resalta otro tipo de... Te da otro sentimiento. No sé. La impresión está impecable. Así se ve muy, muy bonito. Entonces, chequen. O sea, el uso del naranja. A mí se me hace muy bonito. Me sorprendió mucho el cómo se ve. Y luego, como está grande el tomo, ahorita hacemos una comparación de tamaño. Y pues ayuda mucho a ver los detalles. Pueden checar ahí. O sea, la impresión está impecable. Pueden ver. Cómo se utilizan las sombras, los degradados y todo esto. Está muy bonito. Ahí pueden checar. Vean, las ilustraciones de más acá son las que me gustan más. Esta, por ejemplo. De esta sella. Y, por ejemplo, esta de acá. Está muy bonita. Este uso del naranja lo hace ver muy, muy diferente a lo que, digamos, que a lo que estamos acostumbrados. Y esta técnica la utilizaban mucho, insisto, en esta época de cuando es este manga. Ya hoy en día creo que ya no la usan. Pero, pues bueno, estas son las hojas. Así salieron en la revista. En la revista, en la Shonen Jump. Que es donde salió originalmente, se enseña. Entonces, bueno. Ya pasando estas, ya empiezan a blanco y negro. Y, pues, igual, ¿no? La impresión, pues sigue impecable. El dibujo, pues, ¿qué les puedo decir? Se le nota mucho que es de estas épocas, de 1980 y algo. Creo que es 85, 86, algo así. Entonces, pues, pueden checar. Se le nota, se le nota el tipo de, la influencia, ¿no? De esa época. Digo, si lo alcanzan a notar un poco, pues, yo-yos es más o menos, es contemporáneo, es de la misma época. Y se le nota el tipo de, también de dibujo, ¿no? El estilo. Eso es lo que, eso me gusta mucho cuando se les nota como por temporadas el tipo de dibujo. Entonces, pues, aquí podemos ver. Está muy bonito, honestamente, me gustó mucho. Luego, tiene sus problemas de proporción en los personajes. Que luego como que se ven chaparritos, o luego se ven muy cuadrados, o cosas así. Pero, pues, no veo cuál es el problema, ¿no? Luego, en muchas ocasiones. Me gusta, me gusta bastante. Entonces, aquí ya vemos la siguiente tanda de hojas a color. Voy a checar aquí. Y es lo mismo, ¿eh? Si se nota, bueno, si alcanzan a notar. Es como otro estilo, es otra técnica que se puede usar. No es como el tipo de hoja a color que se ve hoy en día. Son menos colores. Se le nota que son menos colores. Entonces, se me hace muy padre este tipo de publicaciones. Así como esta que está trayendo ahorita Panini. Tan fiel a todo esto. Porque puedes ver la evolución del manga en general, ¿no? De cómo en esta época utilizaban esta gama de colores y estas cosas. Y hoy en día, pues, se ve muy, muy diferente, honestamente. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho que se vea así. Y ahí otra vez. Estas hojas a color, bueno, a naranjas, digamos. Están muy, muy bonitas. Entonces, pues, ahí están. Terminan. Se supone que esta edición tiene 240 páginas. Y 72 de ellas son a color. De estos color y naranja. Y, bueno, ya en la parte de atrás. Cuando llegamos al final. En la parte de atrás tiene esto de extra. Que dice el diagrama de las armaduras. Y en esta ocasión nos presenta la de Pegaso. A color. Se ve muy bonita. Y la de dragón. Y, bueno, esta, según yo, después te presenta las demás armaduras. Y, pues, bueno, aquí está la hoja de créditos de Editorial Panini. Donde podemos ver que este tomo ha sido traducido por Miston Pixan. Muchas gracias. Y esta es la parte de atrás del tomo, ya sin la sobrecubierta. Que me han explicado que esta va siendo una ilustración más grande. Cuando ya juntas varios de los tomos. Algo importante de lo que pasó en un principio. Bueno, así que contándoles. Entonces, fue que cuando Panini anunció este, el de Saint Seiya. Esta edición específicamente. La anunció a un precio de 99 pesos. Pero no decía que tenía las características que tiene ahorita. Las hojas a color, la sobrecubierta. No decía nada de eso. Entonces, hubo mucha gente que se quejó. Le pidieron a Panini, mucha gente. Que por favor, entregara la edición como era. Se supone que esta edición se llama Ultimate. Es un Kansenban. Entonces, era, tenía que ser una edición de lujo. No podía ser una edición austera. Y mucha gente lo pidió. Y al parecer, sí fue mucha la presión hacia Panini. Que decidieron ellos atrasar un poco su salida. Pero entregar una edición, pues mucho mejor. Mucho, mucho mejor. Le subieron el precio, obviamente. Pero, vale mucho la pena. Honestamente, vale mucho la pena. Como pueden notar, bueno. También no tiene nada de problemas para abrirlo. No está aguadito en esta ocasión. El tipo de papel y el tipo de, así de la portada y todo. Hace que se sienta firme. Y aparte, es un tomo muy grande. Entonces, este es un tamaño A5. Que en comparación, bueno. Con los que son más populares, digamos. Vendría siendo como del de, el perrito. O, viene siendo un, digamos que de 15 por 21. Ahí para que ustedes vean lo de sus, su bolsita. Donde lo puedan guardar. Porque, supongo que ya será por tienda. Pero, al parecer, está siendo repartido sin la bolsa. O sea, no trae la bolsa, la bolsita protectora. Con la que vienen siempre originalmente. Como los de Zelda. Entonces, si ustedes tienen ya bolsitas. De donde metían el de Zelda o algo así. Pues yo creo que pueden llevarse una. Para poder guardar su, su tomo. Y que no se les maltrate. Este título ya había sido publicado hace, hace un par de años. Por Editorial Bid. Y honestamente, pues si lo, si lo terminé. No, lo logró terminar. Eran 28 tomos en esa edición. En la edición regular. En esta son 22 tomos. Y si se nota la diferencia. Yo no pude conseguir un tomo de los de Editorial Bid. Porque ya cuesta mucho trabajo. Pero, por ejemplo. A pesar de que no pude conseguir el 1. Pues pude conseguir este de Sencilla. Esta es la edición regular. El Tanko Bon regular. El japonés. Y pues de entrada, el tamaño. Como pueden notar. Pues chequen. Si está mucho más grande. Pueden ahí ver. Miren. Se nota bastante la diferencia. Y por ejemplo. Este. En que es, insisto. Es japonés. Pues cuando lo abrimos. Si tiene palabras de actor acá. Pero, por ejemplo. Pues no tiene nada de hojas a color. Vean. Y pues sí. El arte se alcanza a notar mucho mejor. Pues en una edición de este tamaño. Obviamente este ya. Como pueden ver. Está súper amarillo. Pero. Pues chequen ahí. Entonces pues sí. Está. Está muy padre. Está muy padre. Que el de allá tenga. Que el de Panini tenga esas hojas. Naranjas. Y vean. Era lo que les decía. Que al final. Tienen más de estas. De estas. ¿No se llama? Diagramas. De las. De las armaduras. Bueno. Aquí hay algunas palabras. Que no sé qué tanto de. Por ejemplo. De estas cosas. Vaya a conservar el de. El otro. No sé. Como. Como venga. Se supone que. Bueno. Esta es una edición de lujo. Y bla bla bla. Entonces bueno. Así es. Esta era original. Este era el tamaño. Que utilizaba. O bueno. Que utilizó Editorial Bid. Que hoy en día. Es bastante difícil de conseguir. Porque. Pues bueno. 28 tomos. No son fáciles. Pero aparte. Cuando alguien la vende. Completa. Pues. Si la vende bien vendida. Porque. Pues cuesta trabajo. Ya. O ya no está. Muy fácil. En circulación. Entonces. Si está un poquito. Elevado el precio. Y creo yo que. Pues bueno. Ya de. De aquella época. A esta. Pues ya mejor conviene. Tener esta. Porque pues. La facilidad. Ya de que sea más grande. Que puedas leerlo mejor. Apreciar mejor el arte. Y todo eso. Es mucho mejor. A decir. Bueno. Mejor me compro los de Bid. ¿No? Y aunque tengas. O alguien. Tenga los de Editorial Bid. Yo creo que. Le conviene mucho. Tener esta. Esta versión también. Porque como pudimos notar. Pues no tiene problema. Para abrirse. Ni nada de eso. ¿No? Entonces. No sé. Yo les recomendaría. Que mejor se. Se hicieran ya. De esta. De esta nueva. De esta nueva edición. No deshacerse de la otra. Porque creo yo. Que es parte de la historia. Del manga. Y si tú eres muy muy fan. De la historia. Pues. ¿Por qué no tener las dos? ¿Cuál es el problema? Digo. ¿Qué más les puedo decir? De este. De este título. Es un shonen. Como. Como. Ya muchos saben. Hay anime. Hay un montón de películas. También. Muchas de ellas salieron en México. El anime. Obviamente salió en México. Doblado al español. Y obviamente. Hay muchas cosas más. Que yo creo que ustedes saben. Mucho más que yo. Cuanto. Cuanto más hay de esta. De esta. De este título. Algo que nada más les quería. Les quería mostrar. Por ejemplo. En este caso. Es que. Estas. Lo de las hojas. Vamos a ponerlo acá. Este. Revista. De la. De la. Shonen Jump. Creo que alguna vez. Ya se las había mostrado. Esta. Trae. Precisamente. La muestra. De estas hojas. De color naranja. Bueno. Este es. Al principio. Roni Kenshin. Y unas. Hojas. Más hacia adentro. Podemos ver. Esta técnica. De este. Pintado. En naranja. Que nos presentaban. Aquí. Precisamente. Para que vean. De donde salió. Esas. Esas hojas naranja. Pueden checar. Esto. Hoy en día. Creo que ya no lo hacen. Yo tengo alguna. Alguna. Una que otra. Shonen Jump. Ya más nueva. Y ya no he vuelto a ver. Esta. Esta. Este tipo de. De técnica. Así que se me hace. Muy muy padre. Que por ejemplo. Esta edición. Kansen Ban. Que nos está. Traiendo Panini. Pues precisamente. Nos muestre. Este tipo de. De hojas. Ahora bien. De que se trata. Realmente. No hay mucho. Que contar. Al respecto. De esta. De esta historia. Yo creo que. La gran mayoría. Sabe de que se trata. Y realmente. Tampoco es muy complicada. La historia. Porque. Pues. Prácticamente. Se trata de. De puras peleas. 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 Digamos que. La base. De nuestra historia. Es que. Un. Un día. O un tipo. Un señor. Pues a su casa. O de alguna manera. Consiguió. Una. Caja. Con la que él descubrió. Que existían. En el mundo. Una cosa que se llamaban. Los caballeros de Atena. Y entonces. Decide. Adoptar. A. A 100 huérfanos. Mandarlos a diferentes partes del mundo. Para que consigan. Demás armaduras. De estos caballeros. Tiene un entrenamiento. De. 6 años. Todos ellos tenían 7 años. Cuando los mandaron. Bueno. De hecho. No estoy segura. Si todos tenían 7 años. Pero. Creo que sí. Y los mandan 6 años. A entrenamientos. A diferentes partes del mundo. Para que consigan. Estas armaduras. Uno de estos. Niños huérfanos. Es Seiya. Es este chiquillo. Que. Pues tiene sus propias. Sus propias intenciones. Él tiene sus propias ideas. Del por qué quiere. Quiere la armadura. Y pues vemos aquí. Como. La consigue. Él consigue la armadura. Y entonces. Nos explican. Que bueno. Él estaba. En el coliseo. Estaba ahí. En Grecia. En el coliseo. Y toma la armadura. Y se regresa. A Japón. Para poder entregarla. A esta familia. Que lo había adoptado. Y mandado. A. Ahí. A ese entrenamiento. Total. Que de estas 100. 100 personas. De estos 100 chicos. Hasta ahorita. Te explican. Que solo 10 han vuelto. Los otros. No han regresado. A la. A la. Nieta. De este señor. Porque este señor. Ha fallecido. Ya no está. Se le ocurre. Que. Pues los va a poner a pelear. Que va a armar un. Un torneo. El que ella le llama. Un torneo galáctico. Y va a poner a pelear. A todos estos. Estos 10 personajes. Que han conseguido. Una armadura. Como van a pelear. O por qué van a pelear. Pues resulta que. Los caballeros. Tienen diferentes rangos. Las armaduras. Que todos estos niños. Consiguieron. Eran. Se llaman. Son armaduras de bronce. Digamos. Y hay una élite. En caballeros. Que son los caballeros de oro. Pues resulta que. Bueno. El premio. De este torneo galáctico. Es precisamente. Una armadura de oro. Entonces. Ahí está. Está aquí. Y pues. Digamos que. Esa es como la razón. Por la que. Por la que van a terminar peleando. De algún modo. De otro. Cada quien tiene. Sus propios intereses. Etcétera. Etcétera. Pero. Realmente. Lo del. El torneo galáctico. Pasa muy rápido. Entonces. Como que. Esta. Esta primera. Primera. Este. Este primer. ¿Cómo se dice? Arco. Como que es muy. Muy rápido. Y realmente. El que en todo el mundo. Más conoce. O el que más personas recuerdan. Es el que sigue. Es el siguiente arco. Es donde. Ahí les voy a platicar un poquito. ¿No? Donde. Donde. Esta Saori. Que es precisamente la nieta de este señor. Que es la que arma todo este desastre del torneo galáctico. Este. Es atacada. Es atacada. Y entonces. Los caballeros. Estos caballeros de bronce. Tienen que llegar a un lugar. Están en un santuario. Lo que le llaman un santuario. Tienen que pasar por doce casas. Que son precisamente. Pelear con los doce caballeros dorados. Y llegar hasta con el. Con el patriarca. Y evitar que. Que esta. Esta chiquilla se muera. Por el ataque que. Que sufrió. Entonces. La gran mayoría. De los que. De los que conocen Saint Seiya. Que no están muy metidos. Tal vez. Es como que lo que más. Tienen de. De recuerdo. O que más ubican. De esta. De esta historia. Que es precisamente. El paso por las doce casas. Que es esta. Esta pelea. De estos. De estos caballeros de bronce. Contra. Los caballeros dorados. Y pues. Esta. Esta padre. Dentro de lo que. Dentro de. De su situación. Digo. No es una. Historia muy profunda. Realmente. Si te van explicando. Por ejemplo. Que algunos caballeros dorados. Tienen algo que ver. Con cada uno. De los caballeros. Este. De bronce. Entonces. Como que. Te intentan meter historia. Y todo eso. No hay mucha realmente. Principalmente. Es la acción. Son las peleas. Y los poderes. Y todas esas cosas. Entonces. Pues si. Llama mucho la atención. Llama mucho la atención. En la época. En la que salió. Pues obviamente. Pues todo. Había muchos. Muchos fans. Más adolescentes. Éramos más jóvenes. Pues nos enamoramos. De la serie. Por sus personajes. Yo soy muy muy fan. Por ejemplo. De Shiryu. Y de. Y de Iki. Y pues no sé. Así como que. Como que también. Cada. Cada personaje. En México salieron los juguetes. Hubo muchas cosas. De hecho. Una anécdota. Ahora sí que. Les puedo yo comentar. Es que cuando en México. Salió la. La animación. El anime. No estaba adaptado. Todo el manga. Entonces. Llegaba solo. No recuerdo exactamente. Cómo se llama. Antes de. Hasta donde llegaba. Pero. Digamos que lo que no estaba animado. Era toda lamentada. Saga de Hades. La saga de Hades. Era un mito. Para. Para la gente. En aquella época. Y se suscitaron. Muchas cosas. Hubo estafas. Hubo muchas estafas. De gente. De personas. Que te juraban. Que ellos tenían. En un VHS. Imagínense. Desde cuando les estoy hablando. Que ellos tenían en un VHS. Capítulos de la saga de Hades. Entonces. Hacían tratos con gente. Y a veces luego eran convenciones. O casi. Porque. De algún modo te enterabas. Que fulanito tenía. La saga de Hades. ¿No? Entonces. Estos personajes. Decidían. Cobrarle a la gente. Pues. Hacerles como una preventa. Y te decían. Para cuándo te iban a entregar. Y pues resulta que nunca te entregaban nada. ¿No? Llegaba el día de esto. Y pues. Fuga. Y así pasó. Muchas veces. Más de una vez. Llegó a pasar eso. Donde ellos. Es que ellos te lo juraban. Con tanto. Tanto. Fervor. Digamos. Que era difícil no creerles. Entonces. Pasaban muchas cosas. Pasó mucho. De que la gente la estafaron. Precisamente por eso. Eran las ganas. Que tenían. De. De ver esta. Esta parte. De la historia animada. De hecho. Hasta hubo revistas. Que se dedicaron. A hablar de la historia. Hablar en sí. De la. De la historia. De qué se trataba. Y otras. A aclarar. Así. Con mayúsculas. Y todo. Que las. La parte animada. De la saga de Hades. No existía. Que si alguien te juraba. Y te perjuraba. Que la tenía. Que si alguien te pedía dinero. A cambio de la historia. De un. De un video. Que. Pues no cayeras en la trampa. Porque seguramente. Era una estafa. Entonces. Pasó mucho. Fue algo muy. Muy llamativo. Porque pues. Obviamente. Las redes sociales. Ni existían. Creo en esa. En esa temporada. Todo era por foros. Todo era. Era un. Un momento. Muy diferente. Al de hoy en día. Entonces. Fue muy fácil. Estafar a mucha gente. Y pues. Era así como. Era muy curioso. Fue una. Una anécdota muy curiosa. Que pasó en esa época. Ya posteriormente. Pues. Ya salió en verdad. La animación. De la. De la saga de Hades. Y pues. Obviamente. El. Todos los fans. Explotaron. De hecho. Está muy interesante. Yo no la he visto completa. La saga de Hades. Pero. Pero vi. No recuerdo cuánto. Cuántos vi. Y. Si era. Era una animación. Muy bonita. Entonces. Si me gustó bastante. Esa es digamos. Que la anécdota. De esa época. Pero. Pues bueno. Ya. Ya realmente. Hoy en día. Pues yo se las recomiendo. A las personas. A las que les guste. Este tipo de historias. O que le tengan un recuerdo. Que le tengan recuerdo. Yo creo que esta es una edición perfecta. Para aquellos. Que quieran conservarla. De una forma muy bonita. Y para alguien nuevo. Que la quiera. Que la quiera leer. Que le llame la atención. Un poquito. O algo. Está muy bien. Porque además. Podrían ver el anime. Pero. Tiene sus defectos. En cuestión de doblaje. Y tiene sus defectos. Porque tiene. Si no mal. Si no mal recuerdo. Tiene relleno. Entonces. Pues es mucho mejor. Yo creo que el manga. Y pues bueno. Ahí les dejo la recomendación. Ya nada más me queda. Comentarles. Que este tomo. Lo tengo. Gracias a los chicos. De Usagito Kame. Usagito Kame. Es una tienda. Que se especializa en manga. Últimamente también. Ya manejan mucho cómic. Pero su especialidad. Digamos. Es el manga. Manejan. De las tres editoriales. Panini. Kamite. Y Smash. Entonces. Si ustedes quieren. Algún artículo. De estas tres editoriales. Se pueden poner en contacto. Con ellos. Y por ejemplo. Hacer pedido. A parte de la república. Hasta fuera. De la república mexicana. Si ustedes gustan. Y si no. Pueden acercarse. A alguna de sus sucursales. Físicas. Porque por ejemplo. Tienen dos. En Ciudad de México. Tienen dos. En el Estado de México. Tienen una en Veracruz. Tienen una en Querétaro. Una en Guadalajara. Y una en Monterrey. Si ustedes son de alguna de estas ciudades. Y les es posible. Ir a una de estas. De estas. De estas. Sucursales. Pues pueden acercarse. Ya que tienen un trato. Muy muy amable. Muy buena onda. Y pues pueden ver todo lo que tienen. Siempre tienen catálogo atrasado. Mucha gente me ha preguntado. O donde comprar catálogo atrasado. Y por ejemplo. También siempre que hay reimpresiones. Y eso. Ellos les avisan. Tienen un gran servicio. Entonces pues yo se los recomiendo. Totalmente. Entonces bueno. Como ustedes vieron. En el en vivo. Que hice hace unos. Hace unos días. Pues bueno. Esta semana salieron. Cuatro títulos nuevos. Así que. Irán saliendo las reseñas. En esta. En el transcurso de la semana. De todos estos títulos. No sé si una a diario. Pero pues. Ahí veré que puedo hacer. Ustedes nada más. Pues ahí estén al pendiente. Y muchísimas gracias chicos. Bye.